...que eso es lo que... ...lo que más siento que me aparte en eso... ...una persona para olvidar... ...de momento no hay nadie que me ha hecho... ...mucho daño para que yo pueda... ...dicir algo así... ...y por último... ...una persona para recordar siempre... ...Antonio toda la vida... ...y ahora conozcamos que le ha parecido... ...al director gerente de San Fernando 27... ...la realización de este reportaje en su restaurante. Buena persona, puedo hablar de... ...lo conozco tan solo de cliente... ...más que nada de aparentar el restaurante... ...pero bueno, lo veo muy llano... ...muy cercano a las personas... ...muy amable a la hora de pedirle autógrafos... ...o pedirle hacer algunas preguntas... ...yo lo veo muy cercano ahí... ...y bueno, como podéis comprobar... ...pues tenemos aquí el restaurante... ...pues a disposición de todos vosotros... ...cuando queráis, pues nos puede ser una grata visita... ...gracias. Me gusta mucho... ...soy muy seguido de Maresca... ...la verdad que es un futbolista que... ...que lo veo completo, ¿no? ...y me gusta, desde Sevilla es uno de los que más me gusta, ¿no?... ...también Keita, no sé... ...ya lo veo más por Daniel Álvarez... ...Daniel Álvarez, también es un pedazo de máquina... ...hombre, la verdad que de Sevilla me gustan todos, ¿no?... ...sevillista que soy, la verdad que me gustan todos... ...yo he volviendo al Sevilla desde chiquitito... ...que me llevaba mi tío... ...y sí, desde chico siempre he sido... ...fanático del Sevilla, ¿no?... ...ya poco a poco ya me hice más grande, ¿no?... ...me sacaron el carnet... ...cuando tenía nueve años, por ahí... ...y desde hoy... ...tengo el carnet... ...me lo he sacado todos los años, lo he renovado todos los años... ...y yo la verdad que iba siempre al fútbol como una ilusión, ¿no?... ...igual que sigo yendo ahora, ¿no?... ...de ir a Sanchez P1... ...de encontrarme con gente que veía nada más que los domingos allí... ...y echar un rato... ...pierda o gane, pero... ...hay que apoyar Sevilla hasta la muerte". Ahora mismo lo que me da de comer... ...es la música... ...y la verdad es que... ...que el fútbol siempre está ahí, ¿no?... ...porque... ...cada vez que podemos... ...echamos ratito con los amigos... ...vamos al campo a ver... ...al equipo, pero... ...la música ahora mismo es mi trabajo... ...y ir con lo que más disfruto, ¿no?... ...la verdad que eso ha sido impresionante, ¿no?... ...un honor... ...te hace sentirte un ganso sevillista, ¿no?... ...después de ganar dos copas de la UEFA... ...una copa de Rey... ...una supercopa... ...y eso la verdad que se queda adentro, ¿no?... ...y como yo siempre digo, eso hay que vivirlo, ¿no?... ...para poder... ...yo creo que no se puede expresar, ¿no?... ...hay que vivirlo porque... ...no tiene palabra para expresar el sentimiento, ¿no?... ...nosotros, en verdad, desde que... ...sale el disco... ...nuevo, ¿no?... ...pues hemos empezado a hacer ya temas para terceros... ...y... ...y bueno, siempre trabajando... ...y siempre con vista al tercero, pero... ...ahora mismo disfrutando de la promoción de... ...de la próxima gira, que será este veranito ya... ...que está bastante cargadita de conciertos... ...y bueno, pues siempre... ...intentando avanzar en el trabajo... ...para que después no se nos eche el tiempo encima, ¿eh?... ...si Dios quiere estaremos por Andalucía... ...estaremos también por... ...un poquito más para arriba, ¿no?... ...estaremos por Madrid, por Extremadura... ...por Castilla-La Mancha... ...también será algo por Cataluña... ...y bueno, pues... ...esperemos que nos parte el trabajo por allí... ...porque la verdad es que nos tratan muy bien... ...y la gente... ...son chapó, ¿no?... ...la verdad que no... ...que no nos falta nada por donde vamos... ...le pedimos al futuro salud... ...pa' todo el mundo salud... ...y mucho trabajo y... ...que no falte, que no falte... ...que no falte trabajo... ...pero, yo qué sé... ...salud y ganar, ganar de vivir... ...que yo creo que... ...que teniendo ganar de vivir... ...y como dice la frase, ¿no?... ...no hay derrotar el corazón de quien lucha... ...pues llegar a lo... ...a lo más harto que se pueda... ...que nosotros sabemos que... ...lleguemos... ...harto o no lleguemos harto... ...el corazón nos vamos a tener derrotado... ...porque estamos luchando... ...al máximo siempre, ¿no?, cada día... ...pues eso, mucho trabajo... ...que es lo que hace falta, ¿no?... ...para que Sin Lache... ...no deje sonar por ningún rincón de Andalucía... ...ni de España, ni... ...ni allá donde pueda llegar un tema nuestro, ¿no?... ...y bueno, que... ...que la cosa siga como va... ...que gracias a Dios no nos podemos quejar... ...tenemos una buena discográfica... ...tenemos unos buenos... ...profesionales respaldándonos... ...y bueno, que siga así... ...yo no me pido que siga tan y como va... ...como sin Lache te canta que esta rumita... ...pa que la baile volviendo en su carrerita... ...y toca la palma que llevamos a cantar... ...quiero... ...lesiarte niña como nunca te han besao... ...y camelarte como no lo han camelao... ...Ángela es la aficionada sevillista afortunada... ...que conocerá a su ídolo... ...tendrá la oportunidad de acercarse a él... ...y hacerle algunas preguntas... ...hola, soy Ángela, tengo 22 años... ...trabajo como auxiliar administrativa... ...y hoy voy a cumplir uno de mis sueños... ...voy a conocer a él... ...hola Enzo, me encanta estar contigo... ...y nada, vengo aquí a preguntarte unas cosillas... ...me imagino que te saldrían algunas ofertas... ...antes de... ...cuando terminaste con... ...de Italia... ...¿por qué elegiste Sevilla? Hombre, esto tiene... ...como siempre he dicho, tiene bastante mérito... ...el director deportivo que tenemos... ...que fue el que se vino a Italia... ...para ficharme... ...y el que me convenció para... ...para que yo aceptara... ...de llegar aquí a Sevilla... ...la verdad que al día de hoy... ...estoy... ...estoy encantado por todo lo... ...el éxito que hemos tenido... ...y espero que pueda seguir así... ¿Por qué has elegido como deporte el fútbol? Porque siempre ha sido el fútbol... ...que desde pequeño me ha... ...me ha gustado... ...siempre he querido ser futbolista... ...y he tenido la suerte de... ...de alcanzar... ...el nivel que tengo hoy... ...y... ...porque... ...yo creo que el fútbol... ...en Italia como aquí en España... ...es un poco el fútbol... ...el deporte de los niños... ...y esto... ...así fue para mí... ...cuando termine... ...cuando te jubiles del fútbol... ...¿a qué te gustaría dedicarte? Me encantaría... ...enseñar el fútbol a los... ...a los niños... ...al día de hoy... ...tengo dos cosas pendientes... ...cuando pienso... ...aunque es muy pronto... ...cuando pienso... ...cuando termine de jugar el fútbol... ...primero sería... ...enseñar el fútbol a los niños... ...y el segundo me gustaría tener... ...creo que se dice... ...una... ...una perrera ¿no?... ...donde se tienen... ...muchos animales... ...una preguntita así... ...un poquito más... ...¿te atreverías... ...a venirte de fiestas... ...algún día... ...conmigo y con mis amigas? ¿Y con tu novio también? No, sin mi novio... ¿Solamente contigo... ...y con tus amigas? Pues sí... ...porque no... ...tampoco... ...creo que tampoco hay que... ...sería un placer... ...tampoco hubiera algo negativo... ...música... ...música... ...bueno pues... ...ya he cumplido hoy... ...uno de mis sueños... ...conocido a Enzo Marezca... ...y ahora me voy a comer... ...voy a terminarme de comer esto... ...que sabes aquí... ...que está muy bueno... ...música... ¡Gracias!